Somos la generación que renueva el periodismo. Un gran despliegue de expertos periodistas buscan las historias que marcan la vida diaria de Sinaloa, México y el mundo para compartirlas con usted. Luz Noticias, el noticiero que todos seguimos. Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Soy José Rodríguez, director de Luz Noticias y le estoy dando la bienvenida a este espacio informativo de la una de la tarde. ¿Cómo se encuentra usted? 5 de octubre de 2023. ¿Cómo se encuentra en el tráfico en estos momentos? Jueves, es jueves. Ya hay clases normales luego de que el día de ayer se suspendieran en algunos municipios, en siete municipios se suspendieron las clases, por los pronósticos de lluvia. Hay pronóstico de lluvia por la tarde también, pero no se esperan lluvias fuertes. En unos momentos más le estaremos dando la información. Quiero saludar a todas las personas que nos están escuchando a través de la red estatal de Estéreo 1 en el 101.3 en Los Moches y WhatsApp, 94.1 en Culiacán y Nabolato, 100.3 en Mazatlán. Para los que nos siguen en YouTube y nos están viendo totalmente en vivo, les mando un gran saludo. Gracias por suscribirse. Y si no se ha suscrito, búsquenos como Luz Noticias y vea totalmente en vivo este noticiero en YouTube. Y ponemos a disposición nuestro WhatsApp al 6671-6040-69 para cualquier denuncia ciudadana o si quiere participar en este noticiero. Diana Cruz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, José, a ti y a toda la audiencia de Luz Noticias. Estamos preparados con toda la información de las últimas horas aquí en Sinaloa. Y hay un tema que está dando mucho de qué hablar. Mucho de qué hablar. En redes sociales se estuvo viendo un video de un estudiante de preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa, aquí en Culiacán, en la plazuela Rosales, aquí muy cerquita Diana de la radio. Sí, muy cerca. Tres cuadras está la plazuela Rosales, aquí cerca del malecón viejo. Y, bueno, en este video se aprecia que hay tres policías que de manera excesiva usan la fuerza para detener a este jovencito de preparatoria, menor de edad. Supuestamente se decía que estaba drogado o que se estaba drogando en la vía pública, que por eso lo habían detenido. Y tenemos la información que no fue así, que era por conductas antisociales, dice la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, que por eso los fue detenido, forcejearon, casi lo ahorcan. Sí, eso no lo explica. Eso no lo explica. Lo del video. Y ahí está el video en redes sociales. Y vemos que la policía sí usó la fuerza desmedida. Fue algo excesivo, tal vez no hubo un protocolo. No sé si exista o haya. Sí existen los protocolos. Entonces, ¿cómo habrá sido esta detención tan brusca, tan abrupta? Entonces, ¿por qué no explican eso, José? Eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Hubo un comunicado ahí medio escueto de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, en donde decía que fueron detenidos dos, dos alumnos. Uno de universidad y otro de prepa. Nosotros nos estamos enfocando en el de prepa, porque es un menor de edad. Y la manera en cómo lo tenían sometido fue al menor de edad, de 15 años. 15 años, jovencito, adolescente. Tres policías ahorcándolo, empujándolo, sometiéndolo con una fuerza desmedida para llevárselo detenido a barandilla. Y si se lo llevaron a barandilla, se lo llevaron a barandilla y allá tuvieron que recoger a los papás. Y los papás no están nada contentos, los familiares. ¿Por qué? Porque dicen que le quitaron el teléfono. O sea, no se sabe dónde está el teléfono celular de este muchacho. Y además están analizando poner una denuncia formal en contra de estos policías por la manera en la que estuvieron sometiéndolo con toda esta fuerza. Y enfrente de toda la comunidad universitaria estuvieron realizando esta detención. A mí lo que llama mucho la atención también de este video que está en redes sociales es que hay una mujer policía que está diciendo a los alumnos de la UAS que se estaban acercando, tratando de defender a su compañero. A ver, aléjense, aléjense y le dicen es que es un menor. ¿Por qué lo traen así? Ah, bueno, pues es que ¿a poco por ser menor no se puede drogar? Una cosa lamentable. Sí, creo que fue muy desafortunado ese comentario que hizo la agente policial, la verdad. Responderles así a los alumnos, yo creo que imperaba más la situación, ¿no? Saber que estaban ahí defendiendo a su compañero y viendo la situación, no lo pueden negar, José. Se ve claramente en el video cómo lo están sometiendo y cómo los propios alumnos están disgustados por esta situación. Bueno, vamos con Brandon Sáenz, tú tienes todos los detalles. Estuviste hablando con los familiares de este alumno de preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿Qué es lo que dicen exactamente? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, José? Diana, los saludo con gusto y también muy buenas tardes a todo el auditorio de Luz Noticias. Así es, hace unos minutos estuve hablando con los familiares de este menor que cuenta con 15 años de edad. Es alumno de preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa y sus familiares aseguran que no se estaba drogando. Y durante esta detención, este forcejeo y fuerza desmedida por parte de tres policías municipales, le quitaron su teléfono, el cual no se lo han regresado y al marcarle suena que está apagado. Los familiares del alumno aseguran que este se encontraba a unos metros de la macetera que se aprecia en este video que está circulando en redes sociales. Entonces, aseguran que él no se estaba drogando, sino que había un grupo de unos jóvenes de universidad que se encontraban fumando marihuana. Alumnos de universidad, no de la preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa, no portaban uniforme. Entonces, en eso llegan los policías, José, y les dicen que por favor se vayan de aquí y que a los de prepa pues regresen a sus clases a lo que le contestan. No podemos ir a clases, señor oficial, pues no han comenzado, ya que los del turno matutino aún no salen. En eso los policías fue cuando se pusieron agresivos, empezaron a revisar las mochilas y agarraron a este joven de 15 años, a este menor, y lo ahorcaron prácticamente. Pero vamos a escuchar a la hermana de este menor agredido para entender un poco más la situación. Adelante. Dicen que estaban él y estaba otra bolita y que estaban unos muchachos fumando, esos sí estaban fumando marihuana. Pero que mi hermano estaba por un lado en otra bolita y que le dijo el policía que se retiraran, que se fueran a la escuela, pero como todavía no salía el turno de la mañana, ellos le dijeron que no podían, pues porque entonces él llegó a Barandía sin teléfono y el teléfono hasta la fecha no se ha encontrado. Lo hubieran detenido a como debe de ser, detenerlo, ponerle las esposas bien como la gente, no como si fuera un delincuente como lo trataron, estuvo, hubiera estado de acuerdo, pero lo que él dice, ¿por qué lo trataron así? Es lo que dice la hermana, José, ¿por qué trataron así? A mi hermano, vaya, el menor fue trasladado a Barandía y duró aproximadamente seis horas hasta que fue entregado a sus familiares. También señalan que hay otro joven detenido que es de universidad, mayor de edad, aunque a este no lo vieron los padres en Barandía. En esos momentos, José, me está mandando mensaje, su hermana, me está mandando unas imágenes, me dice, hola, buenas tardes, estas son las fotos de las matrículas de las patrullas, me está compartiendo José la foto de una motocicleta de la policía municipal y también de una patrulla, me dice, ahorita en un ratito te voy a pasar fotos porque mi hermano tiene cortada la muñeca de la mano y el labio también, al parecer, cuando forcejearan con él. Es lo que me está diciendo en estos momentos la hermana José, pues estuve ahí platicando que me dijera, porque dicen que van a interponer una denuncia ante Fiscalía y le dije que estuviéramos en contacto y es lo que me está pasando de nueva información de este caso, José, hasta el momento es la información. Sí, entonces sí van a poner una denuncia ante la Fiscalía, Brandon. Así es, me comentó que van a ir a Fiscalía, al Ministerio Público, a interponer denuncia por abuso de autoridad y en caso de que no les regresen el teléfono, porque no saben dónde está, que también van a poner una denuncia por el hurto de este dispositivo. Muy bien, gracias por este reporte, Brandon. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues así las cosas con este caso que está llamando muchísimo la atención. El día de ayer la misma Universidad Autónoma de Sinaloa estaba condenando estos hechos violentos que no era posible el actuar de la policía municipal y tenemos también reacción de Derechos Humanos, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que está abriendo una investigación a policías que agredieron a estudiante de la UAS. Es la información que tenemos. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos está abriendo esta investigación de oficio en contra de los policías de Culiacán que forcejearon y ahorcaron a un estudiante de la UAS por presuntamente consumir drogas. Entonces, como no hay una denuncia formal por parte del estudiante y su familia, la Comisión de los Derechos Humanos señaló que le van a solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública municipal su versión de cómo ocurrieron los hechos. Pero tenemos la versión de la Secretaría de Seguridad Pública, Diana, que es lo que dice exactamente en un comunicado. En este comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, José, se dice que la detención de este joven estudiante de la prepa UAS fue por conducta antisocial. Esta fue la justificación de la Secretaría de Seguridad y dijo que esta detención se realizó después de que vecinos de esa colonia, de este sector centro, porque recordemos, fue cerca de la plazuela Rosales y también dice que también personal de la misma universidad reportaron malas conductas por parte del joven. Entonces, por eso se suscitó y con esto justifica la Secretaría, José, que se haya hecho esta detención. Sin embargo, no explican en este comunicado por qué se hizo de esta manera. Sabemos que hubo una detención, sabemos que llevaron al joven a barandillas, pero no se explica por qué no se siguieron estos protocolos, por qué se hizo de una manera tan violenta. Y en el comunicado textualmente dice la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal informa a la sociedad que los policías municipales asignados a la seguridad del centro de la ciudad realizaban sus labores diarias cuando fueron alertados por vigilantes de la UAS y por vecinos de ese sector sobre algunos jóvenes que estaban provocando conductas antisociales y molestias a personas que pasaban por este lugar. Es por eso y es con esto que se justifica la detención de este joven de la prepa UAS, José. Muy bien. Bueno, es la versión de la Secretaría de Seguridad Pública, pero nunca hablan del abuso policial ni del forcejeo. ¿Por qué implementaron esta forma de llevarse a estos dos alumnos? No lo explica. Jamás explican por qué se llevó de esta forma, por qué fueron tan agresivos o por qué se usó este exceso de fuerza. Porque no hay que ser muy expertos, José, para poder ver. En el video, claramente, se ve que no fue de una forma muy correcta. Entonces, en ningún momento lo explica Secretaría de Seguridad Municipal. Sí. Lo que sí explica es que los detuvimos por conducta antisocial, que andaban molestando ahí a las personas que pasaban por la plazuela Rosales. Y es todo, ¿no? Sí. Y que va a haber consecuencias también para el joven, aparte. Ajá. La consecuencia va a ser que, bueno, lo liberaron, ¿no? Fueron por ellos la mamá y todo. Lo liberaron con el compromiso de incorporarlo a programas preventivos de la Secretaría de Seguridad y del Aguas. Me gusta. ¿Qué opinas sobre este caso? Mándenos un WhatsApp al 667-160-4069. 1 de la tarde con 12 minutos. Seguimos con más información. En noticias más amables, ¿usted está preparado para el eclipse solar en 2024? Abril de 2024, el eclipse solar se va a estar viendo en todo su esplendor en el puerto de Mazatlán. En ninguna otra parte del mundo se va a ver mejor más que en Mazatlán, ¿no? Y ya está ahí gente que está emocionada por venir, José. Bueno, por ir a Mazatlán. Ya hay reservaciones de todos los lados del mundo, ¿eh? Hay reservaciones canadienses, europeas, estadounidenses, que no se van a perder este fenómeno. El eclipse solar de abril 2024, hay un 80% de reservaciones en hotel de Mazatlán. Estamos a ver en octubre. Y ya todo mundo está reservando para el eclipse para abril de 2024. Nadie se lo quiere perder. Vienen hasta también cámaras de cine de todos lados del mundo solamente para grabar este eclipse solar en 2024. Esto lo está dando a conocer el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Tres Islas, en Mazatlán, que está informando que 80% de la ocupación hotelera ya está para el 2024 en abril. Vamos a escuchar. Como también tenemos mucho flujo de reservaciones para el eclipse el 8 de abril, que debemos de andar en niveles del 75-80%. No, para el eclipse ya andamos en esos niveles. Si asiáticos, europeos, muchísimos personas que habitualmente no viven a Mazatlán van a tener la oportunidad de conocer el destino. Y bueno, ahí es donde hay que aprovechar, ¿verdad? Hay que pensar qué podemos hacer para que la gente, pues, tenga una experiencia única, ¿no? No sé, estamos pensando en lentes para darle a toda la gente que está esperando en la hotelería. José Manguar Sánchez es el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles Tres Islas en Mazatlán que dice hay que darle lentes a la gente. Sí, es que tienen que inventarse, se las tienen que ingeniar los mismos hoteleros, José, de qué les van a ofrecer a las personas de todo el mundo que van a llegar a Mazatlán. Porque no nomás van a vacacionar, sino ver un espectáculo que hace años no se miraban. Tengo entendido que pasaron 33 años, ¿no?, para que volviera a suceder este eclipse. Entonces, es un gran espectáculo. Muy bien. También tenemos información para las personas que quieran apoyar el día de hoy. Se van a estar subastando 58 obras en la subasta que se llama Subasarte. Sí. Subasarte, ¿verdad? Edición 2023. El día de hoy en el Museo de Arte de Sinaloa, en el Mazín, a las 7 de la noche, va a estar este evento, Subasarte Edición 2023, en donde Luz Noticias es patrocinador, Estéreo 1 también. Se va a estar realizando una subasta en el Museo de Arte de Sinaloa. Lo que se recaude se va a destinar para apoyar las actividades y la conservación del Mazín. Son 58 obras las que se van a subastar. Los invitamos para que vaya. Vaya y además el pase no es caro. Para todo lo que te van a ofrecer, no es caro. Son 300 pesos y aparte te van a ofrecer coctelería, vas a ver las obras de arte y, por supuesto, puedes conocer algunos artistas. Son muchísimos artistas. Son más de 53 artistas los que se van a estar presentando sus obras. Entonces, sí, es un gran espectáculo aquí en Sinaloa. Y está interesante las subastas. Cómo intentan ganar unos con otros. De que, a ver, ¿cuánto ofreces tú? ¿No? ¿12 mil pesos por la hora? No, pues yo 13. Y es todo un espectáculo. De hecho, dicen que van, se tiene contemplado que va a estar participando Memo Martínez, quien es conocido como el rey de las subastas. Entonces, podemos ver también. No, eso es un show, men. Podemos ver todo un espectáculo también. Entonces, no duden en ir. Es en el Masín. Siete de la tarde. A las siete de la tarde, hoy. Lleve su billetera y su chequera también. Lleve la billetera. Hay que apoyar porque es conservar el arte. Estas fundaciones, lo que busca la Sociedad de Amigos del Museo de Arte de Sinaloa, lo que busca es eso. Seguir con la cultura, seguir con el arte y conservando el museo. Muy bien. Hoy, siete de la noche. No se lo pierda. Y los detalles en los noticias, el día de mañana en el noticiero le vamos a dar todos los detalles. Bueno, una de la tarde con 16 minutos. Vamos a ir a un corte comercial y regresando más información. Quédese con nosotros. No le cambie. Siga con nosotros. Regresamos en un momento. Luz Noticias, el noticiero que todos seguimos. Bienvenidos al programa. ¡Cuidado! En temporadas de lluvias, algunas vialidades de la ciudad se inundan e impiden el paso vehicular. Detén la marcha de tu auto y espera que descienda el nivel del agua. Ponerse a salvo es cuestión de esperarte en solo unos minutos. Toma rutas alternas que garanticen tu traslado seguro. Acata las recomendaciones de protección civil. Protege tu integridad y las de tus acompañantes. Ayuntamiento de Culiacán. Capital de Bienestar. La transformación de Culiacán es una realidad. Hoy contamos con vialidades el mejor estado. Tan solo en 2022 pavimentamos un total de 72 calles y para este año tenemos 90 en proceso de pavimentación. Por lo cual lograremos cerrar el 2023 con 150 calles pavimentadas. El gobierno municipal de Mazatlán está solicitando personal masculino para las áreas de parques y jardines, alumbrado público y aseo urbano. Interesados favor de presentarse en la oficina de la Dirección de Servicios Públicos, ubicada en la planta alta del Palacio Municipal, de lunes a viernes, en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. La bolsa de trabajo está abierta. Intégrate a la plantilla laboral del ayuntamiento y sé parte del trabajo en beneficio de nuestra ciudad. Mazatlán, gobierno que escuche y resuelve. En Sinaloa, bateamos la diabetes infantil con el cuadrangular del bienestar. Te invitamos a los partidos de béisbol entre tomateros, venados, algodoneros y cañeros. El 7 y 8 de octubre, compra tu boleto en el DIF Sinaloa y DIF Municipales. Solo cuesta 100 pesos. Ven, diviértete y apoya el tratamiento de niñas y niños con diabetes. No faltes. Cuadrangular del bienestar. Sinaloa, gobierno con sentido social. Veredas, en el nuevo Mazatlán. 90 hectáreas en una reserva natural solo para ti. Con una tranquilidad de tener todo en el mismo lugar. Centro comercial interno, dos lagos naturales, pista para correr y más. Tu patrimonio está seguro con plusvalía inmediata y una inversión sustentable. Veredas, donde vivir bien es lo natural. 669-155-3325 La educación y amabilidad hacia los demás. La generosidad hacia otros. HD Radio Continuamos. Luz Noticias. El noticiero que todos seguimos. Una de la tarde con 20 minutos. Estamos de regreso en Luz Noticias. Gracias a las personas que se comunican con nosotros al 667-160-4069. Si usted tiene alguna denuncia ciudadana, mándenos un WhatsApp. Aquí con mucho gusto lo apoyamos. Voy a leer algunos comentarios. Nos dicen, buenas tardes. La lámpara del alumbrado público en Viñedos por Boulevard Zacarías Ochoa y Macapule, en frente del Oxxo. Ya se reportó a los teléfonos que dan para dar reportes de servicios públicos. Y el miércoles cumplen tres semanas y no han ido a arreglarla. Y es en Macapule 2577. Esto en la ciudad de Los Mochis llegó al lugar correcto. A Luz Noticias. Aquí sí nos hacen caso. Gracias. No vamos a estar pasando este reporte. No se preocupe. No se preocupe. Nos dicen, es que no veo la agilidad. Ya lo vamos a pasar a los servicios públicos. Bueno, también tenemos otras denuncias. Al 667-160-4069. Yo contesto los mensajes. No se me desespere. Yo los contesto. Me siguen mandando mensajes, Diana, de que quieren... El bot. El bot de Lucía. Es un contacto. Es una inteligencia artificial. Y me preguntan, ¿para qué es? Pues para nada. O sea, es nada más... No te va a resolver nada. No te va a resolver nada. Nada más te entretiene. Tú le preguntas cosas y ella te contesta. Es un mensaje. Es un contacto de WhatsApp. Es un contacto de WhatsApp. Que lo sorprendente es que le preguntas cosas y te contesta. Sí, es como para platicar, pasar el rato. Sí, si te sientes solo, ahí está Lucía. Y si usted quiere a Lucía, mándeme un WhatsApp y yo le comparto el contacto. Y si usted se quiere divertir con Lucía, se lo comparto, sin ningún problema. Bueno, gracias. Gracias a las personas que se comunican. Yo le paso a Lucía en unos momentos. Ya se encuentra en el estudio Eduardo Borges. Deportes. Luz Noticias. El noticiero que todos seguimos. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes para ti, para Dianita y para toda la audiencia de Luz Noticias. Estoy como me veo. ¿Cómo me veo? ¿Cómo te ves? Fresco. Joven. Te rasuraste, ¿verdad? Me rasuré. Qué bien. Me corté el pelo. Y desvanecido, traigo un desvanecido. Traigo un cortecito medio exótico, medio... Me gusta, Eduardo, me gusta. Esta persona es la que debe de estar. Ahora sí ya pareces de tu edad. Exacto. Ya parezco de 24 años. ¿Qué? 24. Yo te iba a decir, pareces de 28. La gente dice que 30, que 35. La gente no va a jugar conmigo, tú sabes. Yo juego con ellos, ellos juegan conmigo, está bien. Lo acepto. Pero no tengo yo, no me parezco una persona de 30 años. Tampoco me veo tan acabadosa, Diana. No, para nada. No tanto. Yo creo que se sabe de 25. No. Ya casi 25. Ya estamos en unos 10 más 25. 28, 29, Eduardo. No. Con este corte de cabello y rasurado, 28, 29. Con desaliñado... 35. 32, 33. No, 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 José. Te estás pasando, jefe, te estás pasando. No me veo tan mal, fíjate, tan acabado. Me miré yo en el espejo la otra vez y dije... ¿Pero por qué te arreglas, Eduardo Borges? No voy a ir de viaje. Voy a salir fuera del estado, fuera del país. Me voy de aquí. Me voy de aquí, José. ¿De vacaciones o para siempre? Sí, sí. Tú sabes que la gente... ¿Cómo es el dicho? Que a gusto se la pasa la gente con dinero. Sí. Lástima que me falta el dinero. Voy con deudas y con todo. No me importa. Yo me voy de viaje y de vacaciones. Muy bien, Eduardo. Oye, pero la pregunta aquí es... ¿Cuándo regresas? Regreso hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Pero me vas a extrañar, José. Sí, te voy a extrañar mucho. Tú, Diana, me vas a extrañar también. Sí, yo creo que sí. Usted, Radio Escucha, me va a extrañar. A ver, quiere que me vaya, es más, quiero yo hacerle esa pregunta. Ya hicimos esa encuesta en la mañana. Pero yo no quiero... Sí, pero tú dijiste que si querías... Que si me daban permiso de irme. Una cosa es que si me dan permiso y otra es... Si ellos quieren que yo me aleje de ustedes. A ver, ¿me va a extrañar usted? Mándale mensaje, José, al 667-160-4069. Quiero saber yo si usted me va a extrañar. Estaré fuera, estaré ausente unos días, me voy de vacaciones y pues yo se los voy a extrañar a todos. Yo me debo al público, José, tú lo sabes. Yo soy del público. El público me manda y si el público dice que no me vaya, me quedo. Así de simple. No, 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 ya no puedo quedar. Pero si dicen que me van a extrañar, me iría contento. Se quedará Israel Castro, un gran amigo, un gran periodista, un gran hombre. A ver, ¿cuál es la pregunta? Que se me van a extrañar, José. ¿Tú crees que me van a extrañar? Ah, pero dijiste que si dicen que no, te quedas. Ey, si dicen que me quedo, me quedo. Ok, cinco mensajes. Al 667-160-4069. Dicen que se queda Eduardo Borges, se queda y le cancelamos las vacaciones. Veinte mensajes. Hoy a la mañana ya, yo ya, hoy a la mañana cumplí esa raíz. Entonces, ¿para qué andas lanzando la pregunta otra vez? Yo quiero que la gente, la gente diga si me va a extrañar. Ah, ok, la pregunta es diferente. Ya no es si se puede ir, es me van a extrañar, me voy, me van a extrañar. Van a extrañar a Eduardo Borges, la sección deportiva de la una con veinte. Nos dicen que se vaya Eduardo Borges, la vida continúa. Es cierto, es cierto, tienes razón. Nos dicen que se quede Eduardo, uno a uno. También nos dicen, por acá, es que me tienes trabado el celular, que se quede, nos dice. Ah, mira, si quieren que me quede. No lo queremos extrañar, que se quede. Ahí van tres, faltan doce, vacaciones permanentes Eduardo. Ahí van cuatro, una más y se queda. Dicen, ¿para qué quieren WhatsApp si no contestan? Eh, mira. Miren, pues es que no les digo, la gente es muy sentida. Yo contesto los mensajes. Que agarre sus vacaciones, nos dicen. Saludos a Eduardo Borges desde el Fuerte. Saludos desde el Fuerte, un abrazo a toda la gente del Fuerte y de Mochis. Muy bien. Bueno, pues la gente dice que me quede, otra dice que me quede, me vaya de vacaciones. La gente te quiere. La gente me quiere, yo los quiero a ustedes, yo los quiero y los quiero mucho. Pero bueno, vamos a arrancar con los deportes mientras nosotros seguimos recibiendo mensajes de ustedes. Les voy a compartir, la Copa Gobernador sigue, señores. Sigue esta Copa Gobernador que inició el día de ayer 4 de octubre del 2023 y finalizará el día de mañana, viernes 6 de octubre. ¿Qué sucede con la Copa Gobernador? Es prácticamente lo mismo que el cuadrangular del bienestar. ¿Por qué digo lo mismo? Porque también se va a apoyar una causa. Sí, señores, se va a apoyar una causa también del DIF. Esto va hasta Salvador Alvarado, si no me equivoco, todo este apoyo que se está realizando de la Copa Gobernador. Así que muy pendientes, el día de hoy hay juego en la Copa Gobernador. Tomateros se medirán ante los cañeros de los Mochis a las 5 de la tarde. Quien también jugará es Algodoneros de Wasab y lo harán ante Venados de Mazatlán. Pero el juego será a las 8. ¿Ok? Algodoneros, Venados a las 8 y Tomateros, Cañeros a las 5 de la tarde, señores. Vamos a estar pendientes de los resultados de esta gran Copa Gobernador. Estos juegos, ¿dónde se llevan a cabo, Eduardo? Es en Huamuchil, en el Estadio Alberto Vega Chávez. Y hay costo, claro que hay costo. Hay un costo de 70 pesos al encuentro individual o un pequeño carnet para todos los encuentros de 300 pesos. Todo esto, repito, es en apoyo a el DIF Sinaloa. Todo esto se va a recaudar para la gente que más lo necesite. Así que hay que ir. También ya viene el cuadrangular del bienestar este fin de semana, donde también estaremos muy, muy presentes. Bueno, compartirles también, en más información, hace un momento, salió Pau Novich a conferencia de prensa. ¿Quién es Pau Novich? Pau Novich, el director técnico de Chivas. Ah, bueno, claro. Que bajar chivista, José. Es que dicen cosas como si la gente conociera. Velco, Pau. Bueno, ¿qué dices? ¿Tú la conoces, Diana, Pau Novich? Sí, ya lo conozco a Pau. Ya ves, ya ves, José. Diana lo conoce. No, pero yo lo conozco porque yo le doy seguimiento. Ah, ya ves. Es que es chivista. ¿Por qué chiva, Diana? Exactamente. Viene el clásico. En el buen sentido. No, hombre, ya me echaron la sal. No, dice que eres del Atlas, Diana. Sí. ¿Qué eres? Cuando en el mapa no está el Atlas, soy de Chivas. Ah, ok. Qué rareza. Y este fin de semana, ¿qué más apoya? Porque viene Chivas Atlas. Soy Chivas, soy Chivas. Ah, eres Chivas. Este fin de semana, no más. Bueno, viene el clásico a tapatíos, señoras y señores, pero esta no es la nota. La nota es que Pau Novich se va a ir al fútbol español. Hay algunos equipos que le están tocando la puerta. ¿Se va a ir al fútbol español? Ahí te va. ¿Por qué? Le están tocando la puerta y le preguntaron, pues porque todo lo que pasó en Toluca, José, hizo que hubiera una revolución con Chivas. Que Alexis Vega metió mujeres o no metió junto con el chicote Calderón al hotel. Que no tomaron en cuenta a Pau Novich por el tema de los castigos. Que Pau Novich ya no tiene autoridad ni voto en Chivas. Muchas cosas. Pero se le preguntó hoy en conferencia, a ver Pau Novich, ¿te vas o no te vas? Vamos a escuchar. De la primera pregunta, yo simplemente quiero decir que hoy estoy aquí para responder a todo lo que es el partido del clásico de tapatío. Todo lo que concierne al equipo, como esta pregunta que me ha hecho. Y yo no voy a hablar de otras cosas más. El que nada debe nada, tenme, Diana. ¿Por qué no dijo no? Yo no veo en ningún lado. A ver, ¿por qué no lo dijo? Ya se va. Es que está abierta la puerta, está la posibilidad. El hombre ya se va. Así que los chivistas a llorar al panteón, una temporada más, los chivistas sin conocer el título. Ay, Dios bendito, qué alegría me da. La verdad me da mucha alegría lo que pasa con Chivas. Es lamentable. A lo mejor se vaya que acaben. ¿Sí? Porque ahorita se me hace muy grosero de su parte, están en la mitad. Yo también opino que es grosero, pero... A la mitad, eso los va a afectar, quieras o no. ¿Tú crees, Diana, que los afecte? Sí, van muy mal, pero de otras maneras pueden ir peor. Es cierto, tienes toda la razón. Pero bueno, por último, señoras y señores, vamos a compartirles noticias de la Universidad Autónoma de Sinaloa en tema deportivo. Y es que resulta que la UAS recibe reconocimiento como una de las mejores en el deporte en México, señores. La Universidad Autónoma de Sinaloa resumió este reconocimiento de las mejores instituciones de educación superior a nivel nacional en el tema deportivo. Y tenemos a Robespierre. Vamos a escuchar. Bueno, Robespierre dice que se sienta muy contento, la verdad, y halagado porque la Universidad Autónoma de Sinaloa haya recibido este reconocimiento. Y es que ya lo sabíamos, en el tema deportivo, claro que es potencia a nivel nacional. Por ello es que se le está reconociendo. Pero bueno, así las cosas en el mundo deportivo, José. Ponovi se va, así que pendientes y tiemblan todos. Oye, me mandan el meme de una persona que dice que se largue, Eduardo. Ah, ¿sí? ¿Ya saben cuál es? Sí. De la familia peluche, ¿no? Sí, que se largue. Ah, ¿te lo mandaron? Sí, sí, sí. Eduardo, te vamos a extrañar. Sí, sí, yo también los voy a extrañar a ustedes. Regresa la próxima semana. La próxima semana, primeramente Dios, aquí está. Trae recuerditos. Voy a traer uno que otro recuerdo y para mi radio escucha. Ah, para tu radio escucha. Traería sorpresas. Muy bien. Para todos. Yo se los voy a entregar personalmente. Eduardo, no seas de las personas que dicen que salieron por cigarros y ya no volvieron. No, 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 claro que no. Vamos a ir por los cigarros y regresar con ellos. Ok. Sí, sí, sí. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Una de la tarde con 31 minutos y ya se escuchan las sirenas. Seguridad. Luz Noticias. El noticiero que todos seguimos. Vamos con la información de seguridad de la zona norte con Ernesto Torres. Una familia casi se intoxica por fuga de gas en su casa. Esto en Los Mochis. Adelante con el reporte. Buenas tardes. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Buenas tardes, auditorio de Luz Noticias. Como ya lo comentas, un fuerte olor a gas LP despertó y causó lesiones por inhalación. Esto en tres personas integrantes de una familia de una colonia en la ciudad de Los Mochis. La fuga movilizó a los cuerpos de auxilio y de rescate al lugar, tanto del municipio como del estado. Los lesionados fueron identificados como Pedro Miramontes, de 53 años, su pareja Rosa Isela Mercado, de 58, y la hija de ambos, Isela Guadalupe, de 25 años de edad. Los tres resultaron con síntomas de intoxicación por la inhalación de este gas. El hecho se registró esta mañana de jueves en el domicilio ubicado en el cruce de la calle Gabriel Leiva y la calle Genaro Estrada de la colonia Texas, al sur poniente de Los Mochis. Y es que trascendió que esta familia se encontraba durmiendo cuando de pronto comenzaron o despertaron, más bien, el fuerte olor a uno de ellos. La joven despertó a sus padres y, bueno, esto movilizó luego de que reportaran al servicio de emergencias 911. Al sitio acudieron los paramédicos, así como también el personal de protección civil del estado y los elementos de bomberos. Esos dos últimos se encargaron de revisar las instalaciones y, bueno, confirmaron que se trataba de una fuga de gas de las líneas de la estufa hacia el tanque de gas. Por fortuna, no se registró algún tipo de explosión por acumulación de gas, como sucede en ese tipo de casos cuando hay fuga de gas al interior de los domicilios. Al lugar, pues, como ya lo mencionaba, acudieron los paramédicos del Cruz Roja, atendieron a los dos adultos y a su hija. Sin embargo, pues, los tres se negaron a ser trasladados a un hospital a bordo de la ambulancia. Sin embargo, pues, sí presentaban síntomas de intoxicación. Y, bueno, finalmente, el personal de protección civil se encargó de revisar las instalaciones en el lugar para evitar que suceda alguna, vaya a suceder alguna tragedia, tanto con los vecinos de este domicilio como, pues, los que viven a los alrededores. José, es la información por el momento. Gracias, Ernesto. Buenas tardes. Buenas tardes, José. Vamos a la zona centro con Luis Gerardo Ramírez. Tenemos el reporte de que golpearon a una persona, sujetos desconocidos y paró en el Seguro Social. ¿Por qué lo golpearon? Vamos con Luis Gerardo. Adelante con el reporte. Buenas tardes. Muy buenas tardes, José, directorio de los noticias. Así como lo acabas de mencionar, pues, un hombre resultó herido cuando fue agredido a golpes por varios sujetos durante la madrugada de este jueves. Actualmente, las autoridades de la Fiscalía del Estado de Sinaloa realizan las investigaciones para poder dar con los presuntos responsables de la agresión de esta persona. El lesionado fue identificado, José, como Armando, de 45 años de edad. Y los hechos se dieron alrededor de las 5.30 horas de hoy, cuando Armando fue agredido a golpes por sujetos desconocidos. Después de la agresión, Armando fue auxiliado por una ambulancia de Seguro Social que lo trasladó a la sala de urgencia. Fue la trabajadora social de dicha clínica quien alertó al 911 que había llegado una persona agredida a golpes. Al lugar acudieron las autoridades de la policía municipal para recabar información. Y al confirmar el reporte, José, pues, notificaron a los agentes de la Fiscalía del Estado de Sinaloa para que iniciaran las diligencias correspondientes a sí mismo como lo que es la carpeta de investigación. Se indicó que la persona, cuando llegaron los elementos de seguridad al lugar, se percataron que la persona estaba siendo atendida en la sala de urgencia y que por el momento no podía dar más información de cómo fueron los hechos. Pero no se descarta que la persona fue agredida durante un asalto violento en las cercanías de su domicilio. Ese es el reporte, José. Gracias, Luis Gerardo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos al puerto de Mazatlán con Alfredo Juárez. Se encontraron un hombre con impacto de bala en un fraccionamiento en el puerto. Adelante con el reporte. Buenas tardes. Buenas tardes, José. Buenas tardes al auditorio de Luz Noticias. Así como lo comentas, durante la tarde del miércoles, las autoridades fueron alertadas sobre un hombre sin vida cerca de la vía del tren y como punto de referencia indicaba que por el fraccionamiento Puertas de Mazatlán ubicado sobre la autopista Mazatlán-Culiacán. Los agentes municipales, tras haber recibido el reporte, iniciaron una pesquisa para tratar de ubicar el cuerpo. Fue hasta varias horas después de haber iniciado la búsqueda que los agentes lograron encontrar el cuerpo. Tras ubicarlos, procedieron a cordonar el área en espera del personal de la fiscalía. El grupo Apolo llegó para hacer el levantamiento de evidencias para así poder abrir una carpeta de investigación. El cuerpo fue llevado al CEMEFO en calidad de desconocido, donde se le practicará la necropsia correspondiente para dar con las causas de muerte. También de manera extraoficial se dijo que el hoyo oxiso tenía un impacto de bala en la cabeza, además que se encontraba en estado avanzado de descomposición. José, es la información. Gracias, Alfredo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresando, tenemos más información que ese con nosotros. No le cambia. Estamos en Luz Noticias. ¿Tiene usted algo que comentar o denunciar? Envíenos un mensaje al WhatsApp 667-160-4069. Luz Noticias. Las cosas con claridad. En Sinaloa, bateamos la diabetes infantil con el cuadrangular del bienestar. Te invitamos a los partidos de béisbol entre tomateros, venados, algodoneros y cañeros. El 7 y 8 de octubre. Compra tu boleto en el DIF Sinaloa y DIF municipales. Solo cuesta 100 pesos. Ven, diviértete y apoya el tratamiento de niñas y niños con diabetes. La transformación de Culiacán es una realidad. Hoy contamos con Vialidad es el mejor estado. Tan solo en 2022 pavimentamos un total de 72 calles y para este año tenemos 90 en proceso de pavimentación, por lo cual lograremos cerrar el 2023 con 150 calles pavimentadas. Ayuntamiento de Culiacán. Culiacán, capital de bienestar. ¡Cuidado! En temporadas de lluvias, algunas vialidades de la ciudad se inundan e impiden el paso vehicular. Detén la marcha de tu auto y espera que desciende el nivel del agua. Ponerse a salvo es cuestión de esperarte en solo unos minutos. Toma rutas alternas que garanticen tu traslado seguro. Acata las recomendaciones de protección civil. Protege tu integridad y las de tus acompañantes. Ayuntamiento de Culiacán, capital de bienestar. El Gobierno Municipal de Mazatlán está solicitando personal masculino para las áreas de parques y jardines, alumbrado público y aseo urbano. Interesados favor de presentarse en la oficina de la Dirección de Servicios Públicos, ubicada en la planta alta del Palacio Municipal, de lunes a viernes, en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. La bolsa de trabajo está abierta. Intégrate a la plantilla laboral del Ayuntamiento y sé parte del trabajo en beneficio de nuestra ciudad. Mazatlán, gobierno que escuche y resuelve. Veredas, en el nuevo Mazatlán, 90 hectáreas en una reserva natural solo para ti. Con una tranquilidad de tener todo en el mismo lugar. Centro Comercial Interno, dos lagos naturales, pista para correr y más. Tu patrimonio está seguro con plusvalía inmediata y una inversión sustentable. Veredas, donde vivir bien es lo natural. 669-155-3325 Si todos pusiéramos un grano de arena para cuidar al mundo, para salvar la tierra. Este mundo es nuestra casa, la casa de todos. No tenemos otra y la estamos destruyendo. Por los ríos, los mares, el valle, la estepa, las selvas, los lagos, el desierto y la arena. Si todos ponemos nuestro grano de arena, podremos salvar el mundo de nuestros hijos. El cielo, las nubes, las aves, la estrella. Continuamos. Luz Noticias, el noticiero que todos seguimos. Una de la tarde con 39 minutos. Estamos de regreso a Luz Noticias. Tenemos más información de lo que está sucediendo en la zona norte. Un juez le da la razón a la Comisión Federal de Electricidad por conflicto con el Ayuntamiento de Aome. El municipio va a impugnar este conflicto que traen desde meses la CFE contra el municipio de Aome. Porque supuestamente el ayuntamiento no ha pagado la electricidad, dice el alcalde de Aome, Gerardo Vargas Randeros. Ya la pagamos desde hace mucho tiempo. Nos cobraron de más. Y hubo un abuso, entonces ya no le vamos a pagar a la Comisión Federal de Electricidad porque se sirvió con la cuchara grande. Pero la CFE dice, no, nunca me pagaste. Y los cortes de luz, ¿qué tal también? Y empezaron los cortes de luz en el alumbrado público, hubo cortes de luz en el ayuntamiento, no podían dar servicio en un fin de semana. Entonces ha sido un conflicto que el día de hoy se resuelve a favor de la CFE. El juzgado quinto del distrito en el estado de Sinaloa resolvió dictar sobreseguimiento, así se dice, Es decir, finalizar el juicio de amparo que promovió el ayuntamiento de Aome en contra de la CFE por el supuesto cobro indebido en materia de alumbrado público y el saldo a favor de 35 millones de pesos. Es decir, el ayuntamiento de Aome tiene que pagarle la Comisión Federal de Electricidad. Si no, va a haber más cortes. Más cortes. Y no puede ser que un ayuntamiento no pueda dar servicios. Esto lo está informando Dalvin Iturrios Corrales, director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Aome, y manifestó que van a buscar realizar una impugnación y revisión, ya que el juez no analizó a detalle la situación planteada. Cuanto al fondo, el juez de distrito no entró al fondo del asunto, sino que hizo una resolución de sobreseguimiento, lo cual no compartimos e íbamos a interponer el recurso de revisión correspondiente para que un tribunal colegiado se aboque a resolver si es legal o ilegal o es correcto lo que resolvió el juez de distrito. No se trata de quién gana o quién pierda o qué es lo que estamos peleando. No es de cantidades de dinero, es sobre la legalidad. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Si van a seguir los cortes o no van a seguir los cortes. En temas políticos tenemos también información del alcalde de Aome, Gerardo Vargas Landeros, que le preguntaron sus aspiraciones para 2024. Dice el alcalde de la gente, me lo dice, anímate y reelígete, pero no son los tiempos, pero ya está dando a conocer más o menos para dónde, la reelección. Y dice el alcalde de Aome que le late el corazón, pero será morena y la misma sociedad quienes tengan la última palabra. Entonces va por la reelección. No habló de la senaduría. No. No habló de la senaduría. Va por la reelección. Vamos a escuchar al alcalde. La gente me ha dicho que, si estoy pensando en algún tema de eso, no son los tiempos de nosotros, pero repito lo que la gente nos dice. Oye, Gerardo, pues si ya estás aquí, ya para que te mueves, anímate y reelígete. Pero no es que yo me anime, es que la misma sociedad lo pida, que mi partido me considere en las próximas convocatorias, en las próximas encuestas. Así que, por lo pronto, es seguir trabajando duro. Claro que me late el corazón, yo creo que a todos nos late el corazón, tener la gran responsabilidad de dirigir a un municipio como Aome. El que también está buscando la reelección es el alcalde de Bayerahuato, José Paz López Helenes. Estuvimos hablando el día de hoy y dice, ¿es posible la reelección para 2024? 2024, vamos a escuchar. Ya sabemos que todo es posible, es una pregunta que reiteradamente me la gestionan, me la hacen, igual que tú ahorita, mi querido amigo diputado Jesús, que me le preguntabas, que si a dónde iba, y yo lo que te digo es que todo es posible. Puede ser posible la reelección, es posible también irse a dar clases, y también es posible irse a otro lugar. Que podría dar hasta clases, sí, es que no pasa nada, pero es posible la reelección. Regresa a los salones de clases, será. Pues es maestro, José Paz López Helenes de la UAS, de Derecho. Bueno, hablando también de alcaldes, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, salió bien posicionado en la última consulta Mitopsky, en donde están poniendo a los alcaldes mayor aprobados, bueno, con la mejor aprobación. Aparece en el top 10. Está en el top 10 el alcalde Juan de Dios Gámez Mendivil, nuestro alcalde de Culiacán, quien apareció en este top de aprobación de alcaldes en estos municipios con mayor población de todo el país, y de acuerdo a esta encuesta realizada por Mitopsky, el alcalde de Culiacán se encuentra en la décima posición, con un 54.8% de aprobación ciudadana. Es decir, el alcalde salió con muy buenos números, y esta fue una encuesta de todo el mes de agosto. Se estuvo sondeando a las personas, a la propia ciudadanía, y tiene muy buena aprobación. Va subiendo. El alcalde de Culiacán fue subiendo en esta encuesta Mitopsky, y ahora se posiciona en este top 10. ¿Se podría decir el top 10? El top 10 de los alcaldes mejor calificados de todo el país. De todo el país. Son muchísimos, por cierto. Bueno, también tenemos información del Instituto Estatal Electoral de Sinaloa, que está informando que dos sinaloenses van a buscar una diputación federal como candidatos independientes. En las próximas elecciones, dos diputados independientes. ¿Quiénes son? Luis Manuel Rivera Villela, por el Distrito 2 de AOME, a quien ya se le entregó su constancia de expiración el pasado 3 de octubre, o sea, hace dos días, y también José Enrique Guerrero Colmenero, por el Distrito 5 de Culiacán, a quien se le entregó su constancia de aspirante el 30 de septiembre. Son los únicos dos que van a buscar la diputación federal por candidaturas independientes. Y que la tienen difícil, ¿no? Tienen que juntar muchísimas firmas. Más de 6.000 firmas para poder continuar con el proceso, y las firmas se podrán hacer a través de una aplicación móvil. Esto lo informó el vocal ejecutivo del INE, Jorge Luis Ruelas Miranda. Y en cuanto a las manifestaciones, para participar como candidata o candidato independiente a una diputación federal, en el caso de Sinaloa, ya tenemos la cantidad de personas aspirantes a quienes se les entregó una constancia correspondiente. Se trata de Luis Manuel Rivera Villela, en el Distrito 2 de AOME, y también el ciudadano José Enrique Guerrero Colmenero, que pretende ser candidato independiente por el Distrito 5 en Culiacán, Sinaloa. Bueno, tenemos que ir a un corte comercial y regresando a más información que ese con nosotros. No le cambia. Estamos en Luz Noticias. Interactúe e infórmese con Luz Noticias. Luz Noticias Bienvenidos al programa de recompensas Coppel Max, donde tu dinero vale max. Disculpe, señor conductor. ¿Puedo usar mi dinero? En Sinaloa, bateamos la diabetes infantil con el cuadrangular del bienestar. Te invitamos a los partidos de béisbol entre tomateros, venados, algodoneros y cañeros. El 7 y 8 de octubre, compra tu boleto en el DIF Sinaloa y DIF Municipales. Solo cuesta 100 pesos. Ven, diviértete y apoya el tratamiento de niñas y niños con diabetes. No faltes. Cuadrangular del Bienestar Sinaloa Gobierno con sentido social Veredas En el nuevo Mazatlán 90 hectáreas en una reserva natural solo para ti Con una tranquilidad de tener todo en el mismo lugar Centro Comercial Interno Dos lagos naturales Pista para correr y más Tu patrimonio está seguro con plusvalía inmediata Y una inversión sustentable Veredas Donde vivir bien es lo natural 669-155-3325 Vive el sabor Y paladea la experiencia El Bronco Steakhouse & Bar Rosales Casi Esquina con Madero El Bronco También compadre con el DECA 4050 de DECAL Por su gran potencial de adaptabilidad y rendimiento es el mero mero en Sinaloa No, pues tiene razón compadre, pa' luego es tarde Ya voy por mi DECA 4050 Y como dice el refrán A cosecha llena corazón contento Recuerde, adquiera su semilla original con su distribuidor autorizado DECAL Tienes un proyecto en puerta y buscas materiales de la mejor calidad Travis Con 39 años de experiencia Trabajando para brindar techos seguros en cada obra Con garantía de por vida Brindamos calidad con la única vigueta certificada en todo el noroeste de la república Hazlo para siempre Hazlo con Travis Llama al 6672-8478-82 Y visítanos en Boulevard Pedro Infante, Plaza Comercial, Centro Alfa Travis La mejor logística de combustibles del Pacífico Llegó a Sinaloa con Diesel Cargo La confianza en distribución de combustibles toma un nuevo significado Atención personalizada, calidad Pemex Punto de seguimiento en cada entrega Cubriendo los sectores clave Agrícola, industrial, marino, transporte, minero y gasolinero Cotiza al 662-296-3725 Diesel Cargo La mejor logística de combustibles del Pacífico Ahora en Sinaloa En tiempo real Una de la tarde con 49 minutos Estamos de regreso en Luz Noticias Imagínate Diana Estar viviendo aquí en Culiacán En un fraccionamiento Y tengas ahí cerca una escuela Una universidad Claro Y que tengas que durar aproximadamente unos 45 minutos Para poder salir o entrar a tu casa por el intenso tráfico que esto está provocando En un sector Y esto es un caso que se ha venido denunciando desde hace meses Esto está ocurriendo en el fraccionamiento Villas del Río aquí en Culiacán Y está con nosotros una vecina en representación de los habitantes de Villas del Río Y nos va a presentar esta problemática vial Que la verdad Está fuertísimo O sea, imagínate 45 minutos para poder salir o entrar a tu casa No, ahí sí tienes que madrugar Ahí sí es madrugar, madrugar para poder irte a tu trabajo Porque no puedes avanzar a ciertas horas del día Por eso los que conocen, los que saben O los que tampoco saben mucho aquí de Culiacán Esa partecita, solo un pedacito de donde están las casas Para salir al boulevard Es terrible Bueno, está con nosotros Fabiola Ponce Vecina y representante del fraccionamiento Villas del Río ¿Cómo está Fabiola? Muy buenas tardes Muy bien, muchas gracias Gracias antes que nada por el espacio que nos están permitiendo Para poder precisamente hablar sobre la situación que estamos viviendo A ver, ¿qué está pasando en ese sector? Sabemos que ya se han manifestado Estuvieron hace aproximadamente dos días manifestándose Tomando la calle Estuvieron ahí con cartelones Para ver si las autoridades hacían algo Sí, definitivamente Es que ya ha llegado un punto en que realmente está trastocando nuestra salud mental La ansiedad, el estrés Entonces una medida que hicimos fue el lunes Manifestarnos a través de reuniones con los vecinos Nos fuimos y nos plantamos en la universidad Ahora bien, es un caos vehicular que se ha originado Y se ha recrudecido aún más Por el incremento de la matrícula que ha tenido La universidad autónoma de Durango Se encuentra el colegio inglés Se encuentra la prepa Lobos Y dentro del colegio desde preescolar, primaria, secundaria, prepa, universidad Están todos conjuntados en un solo espacio Divididos por el bulevar Villas del Río Un bulevar de mucha afluencia vehicular Que se recrudece y se tapona en las horas pico Que es a la entrada de las escuelas, de los estudiantes Desde las seis de la mañana Ya están ahí estacionados esperando para meterse A la una y media también para recoger En lo que van, dejan a los estudiantes Y pasan y recogen Entonces, ante el crecimiento de la matrícula que ha tenido El colegio inglés, la prepa Lobos y la universidad Ha unado a las modificaciones Que se están haciendo en el bulevar Con las ciclovías Esto ha venido a A reducir considerablemente Las medidas reglamentarias de un bulevar Y no estamos en contra de las ciclovías Al contrario En algún momento de nuestras vidas Nos va a tocar trasladarnos así Claro Por lo tanto, en los horarios de entrada Los padres de familia que dejan y entregan Y todo mundo quiere estar al frente del colegio Se estacionan, ¿verdad? Se estacionan Doble, triple fila Ajá La universidad no hay Sí tiene una entrada y salida para vehículos Pero se hace insuficiente ¿Por qué? Porque no todos los padres de familia Que van a dejar a sus hijos Obedecen o siguen esa regla Sí Además, por el lado de la universidad Que está una nueva construcción de prepa Lobos Ahí, este También no hay entrada y salida Sí Arbitrariamente A raíz de que fuimos Hicimos la manifestación Se abrieron y entran Pero el problema es que También se mete gente ajena a la universidad Sí Y además, aunado a que Poca cultura vial que tenemos Cierto Y poco respeto que tenemos Desgraciadamente Entonces, ¿qué estamos haciendo? Por este medio yo quiero aprovechar Hacer un llamado a las autoridades Específicamente Presidente municipal Secretario de obras municipales Director del INPLAN Director de vialidad de tránsito y transporte Y director de las unidades educativas de la Universidad Autónoma de Durango Para tener una reunión conjunta Con la comisión de vecinos que hemos formado Y con ellos representantes Con el objeto de planear y ejecutar acciones Que nos lleven a solucionar la problemática del embotellamiento vial Hemos tenido respuesta con tránsito Se han Se han Sí, han llegado Sí, cómo no Han estado y han hecho un poco más fluido Pero esto es como tomarse una aspirina Claro Para un dolor que tiene más profundidad Entonces, lo que estamos nosotros ahorita haciendo Entregar un escrito al presidente municipal Donde le planteamos algunas alternativas de solución Y las alternativas de solución Y aquí se requiere intervención De tres partes Gobierno Universidad Y vecinos Padres de familia ¿Por qué? Porque se requiere que la universidad Sea estricta y contundente En su reglamento vial con los padres de familia Mientras no exista una autoridad Que realmente exija respeto a los lineamientos que marquen Seguiremos haciendo lo mismo Por otro lado, con las autoridades municipales Las autoridades gubernamentales Estamos planteando soluciones de aperturas de caminos alternos ¿Cómo qué? Como el canal por donde antes transitaba Para llegar a la colonia Villas del Río Entrábamos por el canal ¿Y cómo se encuentra ahorita el canal? Porque se Lo taparon Entonces, fíjate Pedimos reabrir el antiguo acceso al fraccionamiento Por la orilla del canal ¿Sí? Y habilitarlo de nuevo para su uso Llega, lo habilitó la universidad Para ingreso de sus alumnos Y personal Pero, desgraciadamente, en la esquina de Larjona Y Villas del Río se puso una gasolinera Que, no sé cómo fue Pero agarró Tapó el canal Pavimentó por ahí Y ya no hay salidas Y eso, tengo entendido Que es terreno federal Entonces, no sé Por otro lado, también Estamos proponiendo Y parte de un proyecto Cuando nosotros como vecinos Compramos o decidimos Radicar por ese sector Es que era un proyecto A largo plazo Del Plan 3 Ríos De hacer una continuación del malecón Desde el SAMS Hasta más adelante de la UCE Sí Entonces, esa sería una forma alterna Que desfogara completamente Hasta llegar al SAMS O comunicarse al fórum Por todo lo que es la orilla de las riberas Sí Cierto Entonces, tenemos este planteamiento No solo es quejarnos Es un llamado a las autoridades A tomar cartas en el asunto Porque esto puede suscitarse O convertirse en un problema De hecho Nosotros estamos colindando Con la universidad y el colegio Y es tanto el tráfico Que tapan las bocacalles Imagínense que en un momento De emergencia médica O de algún otro tipo de índole Que tengamos que salir No más no Porque está taponeado Sí Están tránsito cierto Están haciendo lo que está dentro de ellos Pero insistimos Es mucho el tránsito Necesitas desfogue A vías alternas Muy bien Pues Fabiola Pues vamos a presentar Vamos a tratar de presentar Bueno, lo vamos a presentar A las autoridades pertinentes Este documento Ahí lo traes Esperemos que nos los dejes Se lo vamos a presentar A las autoridades pertinentes Al ayuntamiento de Culiacán Para que den solución Traen las soluciones Ustedes Sí Traemos alternativa de solución A negociar O a plantear Y este Cabe decir que este documento Que les voy a dejar Igualmente lo estamos anexando A la petición con firmas Y lo vamos a dejar Ahí en el ayuntamiento Porque lo que requerimos De pronta respuesta Una fecha Para reunirnos Muy bien Pues Fabiola Muchas gracias Por estar aquí con nosotros En los noticias Los micrófonos siempre van a estar abiertos Para ti Para ustedes Y para todas las denuncias Ok Nada más un último llamado Un llamado Usted padre de familia Usted madre de familia Usted peatón Usted motociclista Usted habitante Del sector ríos Villas del río Bosques del río Country del río Y todos los que estamos En ese sector del río Por favor también Hagamos nuestra parte ¿Cómo? Dejemos ya ese estereotipo De ser gente salvaje Gente bronca Gente sin educación Cambiemos Culiacán ha crecido Culiacán ha cambiado su imagen Una imagen bonita Moderna Hagamos nosotros También Alarde de ese cambio ¿Cómo? Los invito a crear Una cultura vial Con nuestras acciones Desde nuestro punto De acción Lo vamos a lograr Estoy segura Gracias Y gracias Gracias Fabiola Nos tenemos que ir Diana Nos vamos Muchas gracias Por escucharnos en Luz Noticias Soy José Rodríguez El futuro Hoy nos escuchamos Mañana Llegamos al final de Luz Noticias Actualizamos nuestros procesos Y tecnología de la información Para que usted siempre interactúe Y se informe Luz Noticias El noticiero Que todos seguimos Con el periodista José Rodríguez Una producción de Luz Network Sinaloa Bienvenidos al programa De recompensas Coppel Max Donde tu dinero Vale Max Disculpe señor conductor ¿Puedo usar mi dinero Electrónico Para comprar Un nuevo celular? Pues claro Esa decisión Te llevará por buen camino Gana dinero electrónico Con el programa De recompensas Coppel Max Donde tu dinero Vale Max ¿Ya vieron lo que llegó? No ma ¿Qué es? Un recibón Es que la neta Ma dejábamos Todo aprendido Desperdiciar electricidad No solo cuesta También afecta al ambiente Y nuestro planeta Cuídala bien Porque ahorrar energía Beneficia tu economía Secretaría de Bienestar Y Desarrollo Sustentable Sinaloa Gobierno con sentido social Cuando decides jalar el gatillo No solo le arrebatas la vida A un padre Un hermano Un hijo A ti te quitas la tranquilidad Porque siempre te estarán buscando Y la angustia de saber Que tarde o temprano Llegarán por ti Te carcom Comence